Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de De la Claqueta, soy Majo Peralta y vamos a contarles muchas novedades del ámbito del espectáculo. Vamos a estar hablando de teatro en breve con una propuesta que continúa con funciones. Vamos a estar hablando de Not Demian porque presentaron nuevo sencillo, el sencillo debut que se llama Plástico y también tenemos detalles acerca de Barra Brava que hace poquito fue galardonada como mejor serie en los premios Platino porque también Tincho Oviedo, uno de los protagonistas, nos habla desde Uruguay donde se está rodando la segunda temporada de esta serie. Todo esto vamos a estar presentando aquí así que quédate con nosotros que arrancamos en breve. Bueno, estamos aquí con Clotilde Cabral para hablar del otro lado, en el otro lado de la cama, una propuesta teatral, una comedia que está siendo un éxito. Clota, qué gusto que estés otra vez con una nueva propuesta. Sino realmente y esta nueva propuesta como dijiste es un éxito, es un éxitazo y justamente estaba diciendo después de esta creo que no voy a querer actuar más sin que tengamos colapsado a las 5 de la tarde porque siempre desde que arrancamos, gracias a Dios y al público paraguayo que por lo visto estaba ávido de comedia y de ir a reírse y olvidarse un poco de todos los problemas políticos, sociales y económicos de nuestro país. Entonces fueron a divertirse porque es una comedia reidera donde la gente se va y se ríe desde que empieza hasta que termina. Como siempre digo, no vayan queriendo pensar o enfrascarse en algo, es Shakespeare, es una obra fantástica donde la gente sale feliz y donde nuestro capo cómico que es Gustavo Cabaña se luce como nunca. Y estamos ahí, qué sé yo, esperando hoy a las 20 horas, mañana domingo a las 19 horas en la Alianza Francesa, porque hay gente que se va de repente a otro teatro y dice, ah, yo pensé que era acá en este otro teatro. Convengamos que hay dos obras de comedia que estén lleno total. Totalmente, las dos exitosísimas, pero nosotros con el otro lado de la cama estamos en la Alianza Francesa. Hoy a las 20, mañana a las 19 y el ultimísimo fin de semana, que es hasta el 5, ¿verdad? Sería el 3, el 4 y el 5, vamos a estar ya despidiéndonos y no va a haber seguramente un reprise como... Por eso. Bueno, Gustavo Cabaña, que además de actuar, estar dentro de esta obra, es el director humorístico de la propuesta, que es una adaptación de una obra que tuvo también su paso por Argentina, por otros lugares con muchísimo éxito. El director español con muchísimo éxito y sí, Gustavo está impecable. Él como actor y como director de la parte cómica, que siempre nos está dando el tic que nos estuvo dando, nosotros ahora ya volamos solos y tenemos que seguirle a él porque él es el de los que crean arriba del escenario, pero también nos cuida muchísimo porque no es el que te deja colgando, porque si es que de repente vos te perdiste un poco por algún invento o alguna nueva inserción dentro de la escena, él enseguida da vueltas y te salva. El público se ríe ya solamente por su presencia y eso es demasiado importante. Carlitos Hortellado, que es el dandy que la gente está esperando y con quien quieren meterse en la cama al otro lado. Y bueno, y Clarita Franco, que se luce, se luce en esto. Igual que Rosana Bellasai, con su belleza y su talento, es realmente una comedia que no tiene desperdicio. Contanos acerca de tu participación, Clota, que nos podés comentar acerca del personaje que interpretás. Bueno, mi personaje es una señora que aparece ahí en un momento dado, voy a pico de spoilear. Un poquitito, pero chiquitito para generar más expectativas. No, y de hecho que en las parejas que están dentro de la obra hay como una cuestión de enredo, ¿verdad? Donde hay algunos cuernitos sin que el otro se entere o sin que la otra se entere y van ocurriendo cosas y entran a participar entonces en un Tinder por aquello de conseguirle una novia al pobre que queda así medio como que triste porque tiene problemas con la mujer. Y aparezco yo, que soy la que trato de salvar lo que ocurre con el personaje masculino hermoso que está en el escenario. Ah, me encanta. ¿Qué tal la dirección también de Santiago Palumbo? ¿Cómo estuvieron trabajando, Clota? Sabes que es la primera vez que yo actúo con Santiago Palumbo bajo su dirección, ¿verdad? Porque creo que él dirige más comedias musicales y es bastante bueno. Para las comedias, por lo visto, está mandado a hacer porque es una buenísima dirección donde los actores nos sentimos muy cómodos con su dirección y donde nos permite crear y recrear arriba del escenario. Excelente. Bueno, una propuesta de no perderse. Este fin de semana unas funciones. La próxima ya las últimas que estabas mencionando. Invítale a todos, Clota, que puedan disfrutar del otro lado de la cama. Bueno, y hoy, si todavía quedan localidades. Eso es importante. Claro, por eso. Porque de repente yo no sé si en este momento hay todavía localidades. Creo que dudo mucho. Porque normalmente por eso pedimos que hasta alrededor del mediodía compren sus entradas. Porque después del mediodía nosotros recibimos ya la noticia de etiquetea que nos dicen colapsaron, ya no hay localidades en venta. Entonces, hoy a las 20 horas en la Alianza Francesa, mañana a las 19. Y el próximo fin de semana, ultimísimas funciones del otro lado de la cama. Para reírse un poco, para distraerse de todas las malas noticias y disfrutar. Así mismo. A mí, te digo, me encanta. Viste que el actor se da cuenta del éxito cuando está arriba del escenario después del estreno. Y entonces, ahí es donde nos damos cuenta. Y todas las noches de Dios están ahí riéndose en todas las escenas. Y es impresionante cómo la gente después se queda, te espera para hacerse fotos. Te espera para comentarte que pasaron bien, agradecer por el lindo momento. Y eso es muy importante. Así que los esperamos. Muchas gracias, Clota. A vos, querida, como siempre. Y gracias por apoyar el arte y la cultura. Y bueno, en algún momento tenés que actuar con nosotros. ¿Por qué no? Se puede dar un cambio. Lógico. Ahí está. Entonces... Badassatron, um, we're going to call you B. I know we're just lowly worker bots who can't even transform. Don't you want to see what's out there? There's a reason no one goes to the surface. It's dangerous. Why'd you bring jetpacks? If we survive this, I'm going to kill you. I accept those terms. You have proven yourself worthy. Take these and access your full potential. It's time to show them we are more than meets the eye. We can transform now. On three, one. It's working. Where's my head? How do we use these things? Look at the wheels. I need wheels. Woo. Uh, guys, that's not good. We've got these powers for a reason. Let's use them. We stand here together. As one. Whoa! I got a battle mask. It appears with this guy. Nighthands? I have nighthands. I can see that. B. These are not the bad guys. Why did you cut the door? No. It was already like that. Right? Yes, that's right. It was already like that. Yeah, that's right.